¡Hola, hola, chicos! Aquí Saúl. Estoy súper feliz porque por fin tenemos una nueva casa kawaii. Y hoy vamos a estar revisando cuáles son todas las cositas gratis que tiene. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Camila, Karime, Ibaña, Maure y para Ariana. Ahora sí, chicos, miren la belleza que tenemos aquí de fondo. Tenemos una super casa kawaii. Acá nos ha llevado al segundo piso porque sí, ¿eh? Tiene un segundo piso. Acá nos podemos mudar fácilmente con nuestras familias. Yo decía que posiblemente no fuera a tener tantas habitaciones porque se veía pequeña. Pero chicos, me equivoqué. Es gigante. Tiene dos pisos. Es una super casa kawaii. Y quiero que sepan que todas las cositas me han encantado. 10 de 10 hasta ahora todo lo que he visto. Me parece que el arte está increíble. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido esta nueva actualización. A mí me fascinó. Y quiero mostrarte que aparte de todos estos colores que podemos ver acá, podemos cambiar. Es decir, si tú quieres que tu cama sea totalmente morada, lo puedes hacer. Y a mí eso me parece increíble. ¿Sabes por qué? Porque en la anterior casa no podíamos hacer eso. No se podía. Es decir, todo tenía que ser como marroncito y así de esos colores. Pero acá podemos tener una casa de sueño. Podemos utilizar también los colores marrones, pero también podemos utilizar rosa. Entonces, acá tenemos la habitación. Vamos a ver todas las cositas de la habitación. Tenemos un radio. Tenemos también plantitas. Esto no sé para qué sirva. Si tú sabes, déjalo en los comentarios porque me dejó súper intrigada. No sé qué sea eso. Y esta alfombra se me hace que está hermosa. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un súper closet que está muy lindo. También tenemos este solecito. ¡Miren! ¡Qué bonito! Y acá tenemos un mega espejo. Yo creo que este espejo sería como un conejito tierno. Y aparte, chicos, tenemos acá esto que sería otro closet. Es decir, si no te gusta este, puedes usar este. O también, si tienes mucha ropa, puedes utilizar ambos. Y a mí se me hace que van a quedar súper bien los dos porque están demasiado cool. ¡Ah, miren! Acá está otro closet. Es decir, variedad tenemos. ¡Ah, miren esta lámpara! ¡Qué bonita! Son como pollitos. ¡Está súper tierna! Me encantó todo de la habitación. Hasta ahora, 10 de 10. Y ahora vamos a ver el baño porque les cuento. Miren esta belleza. Hecha así como burbujitas. Y lo que me parece más tierno es que cuando lo aprietas, sonríe y empieza a echar las burbujitas. Eso está súper cool. Y chicos, recuerden que yo me estaba preguntando, ¿será que al espejo le podemos cambiar el color? Y sí, podemos cambiarle el color al espejo. Podemos cambiarle el color a muchas cosas. Pero habrá cositas que no se les pueda cambiar el color. Pero por lo menos a este sapito no se le puede cambiar el color ni a este sapito porque los sapitos son verdes. No podemos hacer un sapito rosado o un sapito azul porque se va a ver raro. Así que mejor dejemos los sapitos verdes para que se vean mucho más lindos. Acá tenemos el área para bañarnos. Y yo quiero, yo quiero probar eso. A ver, vamos a entrar acá. Vamos a abrir. ¡Oh, qué cool! Así lo abrimos y no hacemos que se riegue el agua, chicos. ¡Qué genialidad! ¡Me encanta! ¡Ay, al final siempre sí se regó! Oigan, tiene para agua caliente y agua fría. ¡Eso está súper! Pero quiero que ahora veamos juntos el piso de abajo. Porque sí, quiero que ustedes me acompañen a ver qué tal es el piso de abajo. Y empecemos a abrir todas estas cajitas. Miren cuántas cajitas tienen. Ya llevamos tres cajitas abiertas y son totalmente gratis, ¿eh? Todo es gratis. Miren qué bonita luz. Miren este mueblecito. ¡Está precioso! Y acá tenemos estos muebles también que están bien kawaii. Es decir, variedad, variedad. Tenemos muchísima porque podemos utilizar el mueble que nosotros querramos. ¡Oh! ¡Miren cuántas cosas! Tenemos también esta casa para gatos. Un jardín para gatos. ¿Y esto cómo sirve, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué bonito! Tenemos lamparitas, portarretratos, plantitas, más plantitas y una agüita. Esto supongo que es el agua del gato o el perrito. Se me hace tan lindo que piensen en esas cosas también. Entonces, acá tenemos esta súper nube con un arco iris hermoso en el medio. ¡Qué cool! ¡Estoy muy feliz, chicos! ¡Miren esto! Y miren esto. No sé cuál sea mi item favorito porque es que la verdad todos están increíbles. Todos están geniales. Así que yo voy a seguir mirando por aquí y por allá. Bueno, este mueblecito me encantó. Pero nos faltan más cajitas. Acá tenemos para también colgar cositas. Tenemos este otro mueblecito, más mueblecitos. Esto está súper lindo. Me encantaron las alfocas. Son demasiado lindas. La combinación de colores está perfecta. Creo que no provoca ni cambiar de los colores a las cositas que ya están prediseñadas. Esto tiene un pequeño secreto que les quiero contar. Si encendemos esta luz... ¡Mueve las alitas! ¡Miren! ¡Qué bonito! Está súper cool. Y esto también se enciende. Miren, son como cerezas. Y se ven demasiado lindas. Acá tenemos la cocina. Pero a mí se me hace que esta cocina está muy bonita. Todo tiene como corazones. Miren esta nevera. Podemos tener la nevera de nuestros sueños. Podemos hacerla rosada. Podemos hacerla morada. O del color que nosotros querramos. A ver, chicos. Todavía no terminamos con esta súper casa. Y nos vamos a venir más acá. Vamos a encender estas luces. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, chicos! ¡Esto! Quería contarles que si encendemos esta luz, se hace rosada. ¿No les parece impresionante eso? Esto está increíblemente... ¡Oh! Tenemos esto para llevar los alimentos. Es decir, es decir, es decir. Vamos a hacer un pedido para que ustedes sepan a qué me refiero. Yo voy a pedir perros calientes. Acá está llegando nuestro pedido porque acá el domicilio es súper rápido. Entonces, ya está por llegar acá. ¡Ya lo tenemos! ¡Miren qué cool! Entonces, yo agarro esto y los pongo acá arriba. Digamos que tengo demasiados invitados y quiero llevar toda la comida a la mesa de una vez. Entonces, yo simplemente agarro esto y llevo toda la comida. A ver, ya por acá estamos llegando a la mesa y sería algo más o menos así. Esta o este carrito se me hace que está perfecto para cuando invitemos a nuestros amigos y tengamos que llevar toda la comida al mismo tiempo. Pues lo echamos en ese carrito y queda genial. A ver, chicos, sigamos mirando. A ver, a ver, a ver. ¡Suelta el carrito! ¡Oh, miren! Tienen todas las emociones. Y por acá, ¿qué tenemos? ¡Se abre y se cierra el horno! Y el gatito también funciona. Se le mueve la cola. ¡Qué cool! Y las hornillas, ¿las podemos encender de alguna? Sí, se enciende si ponemos cositas encima. Esto se enciende y se apaga. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podemos mirar? A ver, ¿conocen algún secreto de esto? ¿Encontraron algo oculto? ¡Ah, miren! Podemos abrir y cerrar las cortinas. ¡Se pone rojita cuando se apaga! ¡Miren, es una fresa! Y esto también cambia de color. Se pone rosado. ¡Qué cool! Porque podríamos tener dos luces. Bueno, si está apagada no daría luz como tal, pero igual quedaría excelente de decoración. Ahora, quiero mostrarles otra. ¡Ay, esperen! Ya abrimos todas las cajas. Ya voy, ya voy, ya voy. No sé si les enseñé todo. Acá sí les enseñé todo. Y por acá no tenemos más cajas. Por lo que sí les enseñé toda la decoración. ¿Ustedes ya se están mudando? Yo creo que me voy a mudar. A ver, nos vamos a venir a nuestra super tienda kawaii. Porque resulta que también tenemos un nuevo outfit. Este outfit te sirve para mudarte a la nueva casita. Porque definitivamente está bien lindo. A ver, chicos, por acá ya tengo la parte de encima. O bueno, la parte de arriba. ¿Cómo que la parte de encima? La parte de arriba y también tengo los zapatos y este lacito. Así más o menos ha quedado mi outfit. Pero ¿saben qué? Esas medias que tengo puesta no van. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fuera medias. Y así quedó este outfit totalmente gratis. Recuerden que hasta el momento estamos viendo solo las cosas gratis que ha sacado Avatar World. Y a mí se me hace que están demasiado geniales. Esta nueva casa está super cool. Y yo definitivamente voy a traer mis maletas porque ya las tengo pero mega listas para mudarme a esta nueva casa. A mí se me hace que por el tamaño contaría también como una mansión kawaii. Porque está super grande. Tiene una habitación, dos. Acá se puede hacer algo. Yo lo voy a contar como tres. Cuatro, cinco, seis. Y arriba tiene dos. Eso quiere decir que tiene ocho espacios. Acá puede vivir una familia grande sin problemas. Así que déjame en los comentarios si tú ya tenías tus maletas listas para venirte a esta super casa kawaii. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. 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 Gracias por ver el video.